Yo soy el león de la sierra, con mucho orgullo los digo Saluditos para todos ustedes, creyentes del poder, una vez más, complaciendo a todos los fans que piden su bonita complacencia Gracias, gracias a todos ustedes por apoyarnos, gracias por estar con nosotros A ver, primito, ¿qué tenemos por ahí con Juan Lujillo, el malonco viejo? Claro que sí, maestro, aquí tenemos, dice, saluditos para Gerardo Rodríguez, el pan bandera Que hoy, 27 de agosto, están poniendo años de parte de su esposa y de sus hijos que lo quieren mucho También de parte de su gran amigo, el compa, el chivo, que le desea lo mejor que ellos radican allá en Buster, Washington Con todo el cariño y todo el respeto, muchas gracias por apoyarnos y que te la pague chingona, amigo Gerardo Con todo cariño, échale muchas ganas a tu trabajo, a todo lo que tengas por ahí Que Dios te bendiga siempre, a toda tu familia, claro que sí A ver qué tenemos por ahí, unas palabritas, a ver qué quieras decir por ahí, primo Claro que sí, compadre, aquí le estamos complaciendo al camarada ahí Que te la pases mejor en tu cumpleaños, compadre, échale a la chivita Y escucha esta rolita de los clientes de poder para ti ¡Suéltala, compadrito! ¡Suéltala, compadre, échale a la chivita! Señor, el destino de Cristina No sé el favor de amagar su impunidad Mientras te pasa mi amor Me despierta, me despierta El día que ya amaneció Si a los bajarillos cantan La luna ya se me rió Si, señor sereno Y le agradezco su favor Encienda su impunidad Que el día pasado me amó Para ti, Juan de Gerardo Y le venimos a caminar Estas lindas mañanitas Venimos a dedicar Despierta Despierta Muy bien, despierta El día que ya amaneció Ya a los bajarillos cantan La luna ya se me rió Que el día que se me rió Ah, es la luna ya se me rió el chivo. ¡Felicidades, hijo! ¡Felicidades, hijo! ¡Felicidades, bonito en este día! Y por favor, invita al pastel, no seas malo. ¡Felicidades para toda la familia! ¡Hasta más! ¡Felicidades para todos nuestros fans! ¡Gracias por el apoyo! ¡Que los quito y los bendiga a todos ustedes! ¡Gracias! Seguimos adelante, burro creyente del poder. ¡Claro que sí! ¡Adiós! ¡Se cuida, gente! ¡Hasta la próxima!